Ha llegado uno de los momentazos de cada año, las notas de la Serie A 2022-2023. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio, Grazzi, Ragazzi, Forza, Soy Calcio. Aquí están, llega el momento, las notas de la Serie A 2022-2023. Hemos tenido que esperar, evidentemente, a que acabara el partido de ese empate de este domingo entre Spezia y Verona. Y bueno, ya que estamos, hemos querido contabilizar este año todo. Competiciones europeas, porque las podemos contabilizar. Copa Italia sería todo. O sea, temporada en global de los 20 equipos del Calcio. Notas de cada uno, independientes. Uno una mira a las del otro y otra una mira a las de uno, así que... Totalmente. Yo te decía, estoy un poco asustado porque a lo mejor he puesto notas muy altas. Pero bueno, tú también me has dicho que has puesto notas altas. Ha sido un año bueno para la Serie A en general, en términos generales, ¿no? Al final, tres finalistas, otros dos equipos que han llegado a semifinales. Por lo tanto, no sé, joder, o sea, puede haber sido peor. Bueno, el año pasado, evidentemente. Sí, es que al final hemos tenido muchos finalistas. Todas las competiciones hemos estado presentes. Hemos tenido... Nos lo hemos pasado muy bien. Creo que el fútbol italiano lo ha dejado, aunque no hayamos ganado ninguna competición, pero creo que ha dejado una grandísima imagen. Poco a poco. Y que, oye, yo creo que te hace ganar también niveles de que el año que viene a lo mejor te... Bueno, dicen, oye, cuidado con el Inter, oye, cuidado con la Roma, oye, cuidado con la Fiore. Habrá hype. Habrá hype. Vamos a ver también cómo se mueve el mercado. Bueno, pues vamos a ir con nuestras notas. Desde abajo hacia arriba, como siempre, uno a uno. Y vamos a la vez, para que la gente vaya viendo la comparativa. Sampdoria, último clasificado, sería 23. Le he puesto un 1. Ah, yo un 2. No sé por qué. A ver, en realidad es que... No me gusta ponerle un 0 a alguien, pero ni un 1. No, yo no le he puesto un 0 por eso, porque se han presentado. Pero es que, no sé, temporada... Catastrófica. A priori, el equipo salvado. Digo a priori porque tienen hasta el 20 de junio para inscribirse en la Serie B. Todavía no lo han hecho, con la nueva propiedad. Que cuando lo hagan y tal, hablaremos un vídeo de la nueva Sampdoria. Pero claro, que todavía no sean inscritos. Pero cuando pase, lo haremos. Pero bueno, temporada calamitosa. Uno de los peores colistas. Es verdad que siempre hay un colista que se queda ahí en los últimos años enganchado. Pero vamos a Samp, vergonzosa su temporada. A Cremone se le he puesto un 5. ¿Un 5 o yo un 2? Por la Copa Italia. Bueno, si quieres cambiar... Ya voy a subir la nota, venga. Le voy a poner un 4, va. Sí, voy a decir, le voy a poner un 3. Eso ha sido épico, eh. No, a ver, yo... Han bajado. Se han quedado 4 puntos de la permanencia. O sea, del Spareggio al menos. Pero no han estado... Y la Copa Italia me parece milagrosa. Semifinales eliminando a quien han eliminado. Roma y Nápoles en sus estadios. Sí. Bueno, si es verdad que ha sido decepcionante la Serie A. Porque yo quería que tenían algunos jugadores para hacer algo más. Y hay algunos que han estado por debajo de nivel esperado. Pero bueno, voy a ser un poco optimista, hombre. Sí. Bueno, yo le he puesto un 4 porque nunca ha tenido para mí opciones de salvarse. O sea, por mucho que estuviera ahí en la pelea, no le consideraba. Creo que iba a estar entre Verónas, Pecha y Leche. Y la verdad es que bastante decepcionante lo de Cremonese, ¿no? También la planificación deportiva me ha llamado un poco la atención. No, ficharon 20 y pico jugadores. 20 y pico, pero... Salvo Desers, no había nada así que motivara. Y no sé, es que yo creo que los de a su alrededor se han reforzado mejor que ellos y con más o menos el mismo presupuesto. Así que me llamó mucho la atención Cremonese y también es normal que también hayan bajado, ¿no? Porque es un milagro que estuvieran en Serie A. Pues han gastado más de 20 millones esta gente. Sí, pero... Eso es lo que me parece. Sobre todo que hubo un problema gordo y es que mantuvieron al Bini demasiado tiempo en el cargo. También. Con el equipo que no ganaba ni un partido, pero bueno. Sí. Especia, último descendido. Yo le he puesto un 4. También. O sea, al final han descendido, aunque sea en el Spareggio, últimos meses dramáticos de Serie A. El cambio de Semplici ya dijimos en su día que tampoco nos motivaba nada. El equipo no ha salido adelante con Semplici y se han ido al pozo. Me gustó su mercado de invierno. Bueno, creo que fue... No recuerdo las notas que les pusimos al mercado invernal, pero posiblemente los equipos a los que más nota le pusimos, con el fichaje de Somurodov, con el fichaje de Espósito... Creo que ficharon... Pero la venta de Kibior. La venta de Kibior. Pero yo creo que ficharon realmente bien. Y lo que no ficharon fue un buen entrenador. Ha sido un desastre lo de Semplici. Y se veía que no era una buena idea. Y el Especia siempre ha sido un equipo de entrenadores. El Especia es italiano, Thiago Mota, y este año se han equivocado. Con Goti, que también ha sido bastante sorprendente. Y luego con Semplici, así que un 4. Verona, yo le he puesto un 5,5. Yo un 4,5. Porque es verdad que estaba revisando las predicciones, que la haremos también próximamente en un vídeo, y contábamos con ellos bastante para arriba. Es verdad que han vuelto a pasar un mercado en el que vendieron mucho y a cambiar mucho el equipo y ficharon bastante. No sé por qué teníamos tanta expectativa con el Verona, la verdad. Pero la teníamos. Me iban trabajando bien y no se me olvidó de su decisión deportiva. Pero sí, drama absoluto en cuanto a... A que, bueno, se la han tenido que jugar a un partido. Sí. Pero vamos, aquí hay poco que salvar. Yo creo que Montipó, Lazovic, Faraoni y Zirira Ngong, pues Ngongge, creo que se dice, pues es lo único salvable. Y han tirado del carro y han salvado al equipo. Por eso le he puesto un 4,5. Pero vamos, es un drama. Yo no me esperaba a lo mejor que fuera un equipo de mitad de tabla. O si lo esperaba realmente, luego nos dio un golpe de realidad. Pero que por lo menos fuera un equipo que, no sé, que se salvara de una manera más sobrada. Yo lo he aprobado para que se ha salvado. Pero vamos, que sí, que temporada dramática. Sí. El Leche. Pues fíjate, no estamos contando el Primavera, que recordemos ha sido campeón histórico de la serie Primavera. Yo le he puesto un 8. Yo un 7. O sea, notable. O sea, como fuere ambos. Porque al final, es el equipo con menor presupuesto. Ambos lo pusimos candidato claro a ser último. Y aquí están. O sea, se han salvado con varias jornadas de antelación. Pues ya está, que más se le puede pedir. Han sufrido demasiado quizás de las últimas semanas, pero vamos. Si es que se te marchó el mejor central que tenías. Se te marchó el delantero que te llevó a la serie A. Se te marchó uno de los extremos del tridente histórico. Estrefecha ha sido suplente. Y salvo todo eso, y Morten Hulman se quedó, pero también han fichado a un Basquioto casi al central. ¿Quién se iba a esperar eso? A un Pitti, ¿quién se iba a esperar que no se lesionara y que encima jugará bien? O sea, una temporada de notable para un equipo que realmente su mercado de fichajes se habíamos dicho, madre mía, como se sabe este equipo es un milagro. Y así ha sido. Espero que le pongas una buena nota a la salernitana. Bueno, da mucho. Porque tú pusiste que descendía. Ya lo veremos. Yo le he puesto un 7, la verdad. Yo le he puesto un 6. Porque he hecho media, he dicho, su final de temporada es de 8. Su principio de temporada es de 4 o es un 6. Bueno, pero empezó bastante bien hasta que luego cayó con Nicola un poco. Sí, primera vuelta, diría. Pero por eso no la parte. Tercera temporada la van a sumar en Serie A. La del año pasado fue, recordemos, una salvación absolutamente milagro. Están estado cómodos, han estado bien. Se han salvado con holgura. Vamos a ver si mantienen a Paulo Sousa ante el interés del Napoli. Pero era plantilla para más. Sí, era plantilla seguramente para haber peleado el décimo puesto o algo así. Porque se han gastado dinero, la verdad. Y hay momentos en los que se han dejado llevar un poco. Sí. Sobre todo un nivel defensivo bastante preocupante y un nivel a la portería hasta la llegada de Ochoa también. Empoli. Yo también le he puesto un 7. Pues yo también le he puesto un 7. A ver, al final el Napoli me da que hay momentos de intrascendencia. Pero bueno, también se ha salvado con jornadas de antelación. Un equipo que cada verano vende jugadores porque son jóvenes y porque sacan mucho dinero. Y que vuelve a apostar por jugadores más jóvenes. Es decir, es que es lo que hace. Y es la forma en la que se mantiene económicamente a flote, en la que tiene superávit. Y bueno. Fíjate, picha el portero suplente del Cagliari y se convirtió en el mejor portero de la mitad parte baja de la tabla como es Vicario. Ha tirado de jóvenes como Parisi o como Valdansi que ya valen dinero y que es complicado que los puedan atar aunque a Valdansi lo quieren atar una temporada más. Y luego donde invierten que es en la delantera luego decepcionan. Pero realmente el funcionamiento del equipo con mucha gente joven es muy bueno. Así que un 7. ¿Sasuelo? Un 5,5. Yo 6. Y no le he puesto menos porque bueno, pues han salvado. Pero de temporada... Sin noción de pelear el top 10 porque han estado a 9 puntos creo. Y nada, o sea... Es verdad que Berard ha dilucionado gran parte del año pero no sé. O sea, un año muy flojo intrascendente sin nada. Lauriente, Fratesi, Maxime López y ya está. Porque la defensa que tenía cositas en los años anteriores desastre resoluto. La portería muy mal. El centro del campo acompañando a los dos que he comentado antes muy mal. El Pinamonte una iniciación arriba un 6. Sí, un poco... Esperamos el año que viene porque no venden más jugadores y tampoco pinta a mejor a ver cómo se refuerzan. Udinese, pues yo le he puesto un 7 por... Haciendo media. Yo también, un 6 y medio le he puesto, pero vamos. Primera parte de la temporada recordemos equipo de Champions luego se cae, se lesiona de Ulofeu encima y bueno, pues ha acabado en la zona gris, mitad de tabla, sin más, pero sin sufrir en ningún momento. Que otros años se había sufrido algo. Un principio de 2023 sin ganar un partido a nadie. Sí. Un desastre de 2023 pero con la tranquilidad de que está salvado y bueno, haciendo media de ese inicio de Champions como habías comentado antes. Monza. Yo he puesto un 8 y medio. Yo también. No le he puesto más porque claro, las primeras 7-8 jornadas son de que no gana un partido, los pierde todo de hecho. O sea, de ser colista. Lo de seguir con estropa a mí. Sí, sí, sí. Eso fue agónico. Pero claro, luego ha llegado Paladino, o sea, la etapa Paladino sobresaliente. De top 7, la etapa Paladino. Sí, sí, sí. Para colarse en esos top 7. Lo que pasa es que le penalizó el inicio y evidentemente al final pues la última jornada se dejó llevar un poquito tal y cual, las últimas dos jornadas y quedó un décimo. Pero bueno, nada, dos puntos a tres puntos del octavo. Sí, sí, que podría haber ido a Europa. Bueno, vamos a ver si acaba yendo a Europa porque falta que a la Juve lo sancionen. Torino. Torino, 7 y medio yo. Yo también. Uy, a ver, tiene méritos. Primero, que pierdas a Bremer y que pierdas a Veloti. Veloti era la bandera del Torino. Totalmente. Lo reemplaza, bueno. Con Sanabria. Sanabria ya estaba, para empezar. Y con media punta. Porque fichas a Miran, Chublas y Chirradonchi que ninguno es un goleador. O sea, sigue sin delantero, básicamente. Sí. Y a Bremer, bueno, en realidad es bonjour, no queda un paso adelante. Es verdad que está Schurz por ahí también. Pero quiero decirte que no han reventado el mercado ni mucho más. Totalmente. Y aún así, el equipo ha funcionado realmente bien porque tiene un pedazo de entrenador tremendo. Sin buena temporada de Singos, sin buena temporada de la Eina de Bogboda, que al final los carriles también son claves en el sistema. Así que, bueno, desde luego que muy buena temporada. Y si hubiera ganado el último partido al Inter hubiera sido octavo. Fíjate. Así que, Boloña, otro sitio y medio. Yo siete. Con Mota. A ver, con Mota ha sido una etapa muy buena. Muy buena. Le ha faltado resultados en el sprint final, pero es un equipo que con el difunto Mijailovic pues había muchos problemas, sobre todo con el tema de la enfermedad del serbio. Al final el equipo acabó remontando con Thiago Mota y bueno, un siete. Yo creo que no esperaba el Boloña tan arriba a finales del 2022. Yo tampoco lo esperaba, la verdad me ha sorprendido para bien y muy bien la etapa de Mota. Si lo mantienen pues es un punto de partida sobre el que hacer una buena temporada del año que viene y aspirar al top 8 es muy difícil romper ese top 8 está claro pero intentar hacerlo. Fiorentina yo le he puesto un 8 yo un 9 a ver, al final pues le hubiera puesto más nota pero la ha perdido a dos finales. Dicho esto, grandísima temporada de la Fiorentina sinceramente no esperaba que llegara a la final de Copa a la final de Conference sí lo esperaba aunque West Ham y Villarreal estaban más preparados para ganar la Conference que la Fiorentina es la realidad. Esta Fiorentina estaba menos preparada para ganar la Conference que la Roma del año pasado. Totalmente. Y es verdad que en Serie se dejó llevar mucho. Sí, pero al final yo expectativas que tenía era octavo que llegara lejos en la Conference que hiciera lo que pudiera en la Copa para mí lo ha cumplido a la perfección ha sido octavo y por eso le he puesto un 9 Juve 6 y medio yo yo he puesto un 5 y medio a ver claro yo pues al final han quitado 10 puntos es lo que hay se ha quedado segundo o tercero sí, pero bueno yo tengo que valorar en base a cómo está la situación y verdad que quizás semifinales al final para la Juve esta situación era de suspenso pero semifinal de Europa League semifinal de Copa y no lo he suspendido porque al final pues eso le han quitado 10 puntos pero otra temporada sin títulos sí, bueno yo he hecho más media también con el ridículo en la Champions bueno también es que vamos a ver o sea para mí es una buena temporada viendo lo mal que juegan y viendo que han llegado semifinales de Copa semifinal de Europa League y luego que has quedado segundo o tercero virtualmente pero es que luego al final le haces el ridículo en Europa y la realidad es que eres séptimo Roma pues yo le he puesto un 6 yo 7 y medio por el tema por llegar a la final de Europa League que no me lo esperaba para tener una Europa League con el Barcelona con el United con el Sevilla Arsenal Dortmund Juve mucho más preparados para llegar a ver si pero yo lo que dije será va a jugar Mourinho a una y si le sale bien será espectacular será una temporada notable sobresaliente pero no le ha salido mal y no suspende pero vas a jugar la Europa League el año que viene es que al final también a principio de temporada hay que ponerlo en contexto lo veíamos en el top 4 o por lo menos yo lo veía tercero y la copa la tiro también ganó la Cremones en casa entonces bueno o sea quiero decir si hubiera ganado la Europa League lo hubiera puesto mucha más nota pero no la ganó entonces al final aunque fuera por penalti y aunque fuera por muy poco pero es que eso te condiciona la posición de cara al año que viene Atalanta un 7 a ver yo un 6 porque a ver si han cumplido el objetivo vale que mérito pero las sensaciones sí pero bueno quintos quintos vuelven a Europa por delante de Roma de Fiorentina de la Juve al final con el tema de la clasificación cambiada por la sanción pero bueno quintos y en algún momento se han podido pelear la Champions es verdad que no han estado cerca de hacerlo en Copa tampoco han estado cerca de lograr nada y bueno pues oye es que realmente es eso al final hemos visto que el ha hecho aprovechado el jugar un partido por semana pero Atalanta lo ha hecho toda la temporada y al final quedas quinto para el nivel bajo que han dado todos los de alrededor en Liga pues no sé pero por eso le he puesto un 6 Milan también le he puesto un 7 al Milan 7 yo también al final hay que hacer balance global yo creo una Champions muy buena muy muy buena de 9 pese a que luego pierdes como pierdes con el Inter sí en serie evidentemente se han beneficiado de lo que le pasó a la Juve pero bueno se han metido cuarto sea como fuere han cumplido el objetivo y despenaliza la Copa evidentemente pero sobre todo no haber tenido opción de pelar el escueto en ningún momento yo les he puesto un 9 por la Champions un 5 por la Liga y por la Copa Italia la verdad es que la Liga bastante decepcionante lo del Milan yo creo que el nivel ha sido muy bajo salvo el del Napoli y el del Alaccio así que por eso le he puesto un 7 una media de un 9 con un 5 pues un 7 Inter estamos en el top 3 yo en Inter le he puesto un 9 yo un 8 y medio pero vamos estamos ahí bueno tema de que ha llegado a la final de la Champions grandísima versión ha ganado la Copa Italia ha ganado la Supercopa Italia pero para mí en Liga es una Liga de 5 yo no de 5 y medio cumple el objetivo pero es que yo creo que nadie podría haberle peleado a este Napoli la versión de este Napoli nadie podría haberse acercado ni de pero ni desde enero es que desde enero ha sido evidentemente el Inter debería haberse afianzado en el segundo puesto seguramente y haber estado más destacado no tener que sufrir por estar en el top 4 pero este Napoli para mí era inalcanzable y bueno luego ganar la Copa Supercopa y la final de Champions espectacular que han hecho sí, sí, sí la verdad que es muy buena temporada pero es eso yo creo que le ha quedado pendiente dar un poco más de pelea en la Liga Lazio 8 y medio yo 9 a ver mala Copa mala Europa League barra Conference pero para mí haberse metido en Champions y como subcampeón está muy por encima de lo que esperaba por lo tanto ya sabemos que el objetivo de este equipo no es tampoco hacer muy buen papel en Copa Italia ni Europa League siempre la tiran o sea esa es la realidad que yo no lo comparto pero les ha salido bien el año que viene no tirarán la Champions evidentemente y eso veremos cómo les perjudica a la hora de competir en Ligas eso es por eso le he puesto un 9 y al Napoli yo le he puesto un 10 yo un 9 y medio ¿ah sí? le he puesto un 9 y medio por Copa y por por la Champions y por la Champions que no han llegado más lejos pero ya está o sea que decir un 9 y medio bueno ah que es casi el 10 te pueden decir profesor ¿por qué no me has puesto el 10? siempre el típico que te iba a reclamar esas últimas décimas pero vamos yo es que las ventas expectativas que tenía era un Napoli que yo pensaba que iba a sufrir para pasar de grupos en Champions acaba precisamente pasando sin sufrir acaba llegando a cuartos de final acaba ganando la Liga muy pronto con muchos puntos de diferencia uno de los escudetos más tempraneros de toda la historia del Calcio sin embargo yo no le he puesto la matrícula de honor porque oye con el camino que se lo había puesto era de llegar a la final de la Champions y también la Copa Italia pero bueno no han rematado por ese lado podría haber sido una temporada aún más histórica siéndolo ya y siendo buenísima pero si es verdad que el camino hasta los cuartos de final de Champions es extraordinario que la Serie A no tiene rivales en forma de todos incluso más que el Real Madrid que el Manchester City el equipo que iba más sobrado pero bueno luego se cruzó el Milan y el Milan le supo competir muy bien y eliminó pues estas son las notas que hemos hecho esta temporada no sé si son altas si son bajas que nos deje la gente la opinión en comentarios que nos dejen su nota también aquí debajo cuál le ponen a cada equipo de la Serie en base a todas las competiciones chicos y suscríos al canal que es muy importante dejarlo en vuestro comentario que es muy importante darle a like y activar la campanita chao